hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo pues hoy te voy a hacer otro videito cómo manejar el ardi antes que nada porque a veces hay muchas personas que han manejado pero han perdido la práctica porque se han ido a trabajar a construcción a restaurar no ha manejado otro forklift por diferente por muchos años y pues se le ha olvidado más o menos la práctica pero esto no se olvida solamente un poquito de práctica te subes y más o menos recuerda más o menos cómo usaste las máquinas pero yo personalmente cuando empecé a manejar esta máquina hace muchísimos años ni siquiera se parecían a esta estaba muchísimas más viejas yo no sabía cómo manejarlo yo manejaba los forklifts sentados manejaba a cherry pickers manejaba a los otros que llaman clam que aprieta la mercancía menos estos forklifts sentados porque cuando yo trabajaba eso lo era warehousing racks o no necesitaban pero se acabó el trabajo y este la única posición que había donde mi hermano trabajaba era para manejar estos forklifts o él fue el que me metió a trabajar ahí y sin saber nada yo aprendí a manejar esa máquina pero me voy a mover porque están esperando ahí vamos a darle el disco bueno como les estaba diciendo y yo personalmente no sabía manejar esta máquina pero me aventé cuando me hicieron en la entrevista me dijeron vamos a manejar la máquina me dieron un chance estamos en las redes sociales 5 mil suscriptores en vivo ahorita les voy a hacer un vídeo como se tiene que cortar o parar en la máquina pueden manejarla pero primero voy a ir a mi otra oficina vamos a darle el disco bueno pues ahora les voy a enseñar la postura como se para uno en el forklift stand up forklift cuando vas a manejarlo lo que pasa que un americano vino a a manejar esta máquina él dijo que tenía experiencia pero yo le dije más o menos como tenía que hacerlo pero solamente no pudo hacerlo se pegó aquí miren así quería manejar se pegó hacia el frente y en la otra mano agarró aquí con otra mano aquí estaba bien pegó aquí así de cómo vas a manejar la palanca así no es el la forma que tú te pones en la máquina de así miren hacia atrás hacia atrás pero le voy a enseñar más o menos la paleta y vamos a darle eso es simple miren con una mano lo ando manejando y con la otra mano lo ando este solamente aquí es donde lleva el volante abajo los los este el pedal con un pedal alzas y frenas o también puedes a frenar con lo más así no es para adelante y en frenas para él porque se llama blogging lo más para allá y le echas en el palante el de los delante a las patras frenas de emergencia levantas el pie y frena y lo demás es simple les voy a enseñar la forma que te pones en el fuerte y te pegas hacia atrás te recargas atrás atrás y agarras la máquina así y con la otra mano que estoy agarrando la el teléfono en el volante ahora sí su vez con esta palanca su vez bajas estas máquinas se llaman double rich double rich porque alcanza la paleta de atrás aquí en este warehouse son dos paletas por racks o cuando vas a meter una paleta en un rack te tienes que meter en medio de las por eso cada paleta tiene un espacio les tiene que meter esto de la máquina eso está mal ahí se tiene que meter ahí ahí para que pueda alcanzar la otra paleta de atrás mire son dos paletas por por este por rack para salir la cuchilla hacia el frente tienes que hacer este movimiento miren esto sacas miren salió el rech jalas para atrás se mete el rech voy a grabar una acá sacas sale el rech sale toda la máquina mire sale todo las cuchillas para alcanzar la paleta con esto puedes alcanzar la paleta de atrás y para atrás y para atrás la metes viene viene para atrás sacas regresa para atrás aquí tiene el claxon cada intersección tú tienes que poner el claxon cuando va saliendo tienes que pitar cuando vas a pasar la intersección que está en medio de los racks tienes que pitar más o menos uno se da cuenta cuando en el warehouse que va a trabajar donde están las intersecciones donde tienes que pitar cuando donde están las calles principales donde están pasando rápido soy tú tienes que pitar para saber que tú vienes en camino que vas a pasar ahí paras pitas y pasas si no hay máquina ok y otra de las cosas y otra de las cosas esto es mejor tienes que estar pisando los dos para que esto funcione estás así no funciona si estás así no funciona tiene que estar así pisando los dos para que esto funcione hacia adelante alas para o este es el ensalador inmediato miren el freno inmediato alzas el pie izquierdo y para vas para adelante alzas el pie izquierdo y para ahora te voy a enseñar más o menos como agarrar una paleta voy a poner el la cámara por aquí vamos a ver si podemos hacerlo y vamos a darle bueno mi gente como les estaba diciendo el forklift tiene su ciencia pero el que sabe manejar máquina luego le agarran la onda para que hay chamacos que yo entrené en dos horas ya estaban manejando la máquina no lo van a hacer a la perfección pero ya tienen la idea cuando tú eres operador de máquina de cualquier máquina tú ya tienes una idea cómo manejarlo lo único que le digo que no se pongan así pegado acá porque así no se maneja y cómo vas a darle vuelta aquí atrás los pies los pies bien firmes abajo y vamos a darle a ver ahorita quiero esperar a alguien a ver si me graba para que baje una paleta y este si me graban lo quiero hacer yo solo pero no se va a especificar todos los movimientos voy a buscar a alguien a ver le he dicho dos a tres si no quieren tienen miedo a que no mire el supervisor pero este voy a buscar a alguien ahí y vamos a darle el school pues aquí agarré a medio metro me dio bájame bájame otra paleta nomás métete y sale así es como se mira así 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 eso eso agárrate una paleta ahí del nivel 2 o del 3 pero como son los paisa no 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 quieren enseñarme bueno pues le he decido a todos que bueno no a todos unos cuantos vatos que pienso que son camaradas del trabajo que me graben no me quieren grabar solo que voy a improvisar es un pale que está ahí por eso los videos no salen al 100% a veces porque a la verdad no hay alguien que me grabe pero lo vamos a tratar de hacer más o menos ok voy a agarrar esta paleta de aquí para tu agarrar esta paleta no tienes que entrar abajo como estaba diciendo en esos espacios se mete cuando vas a agarrar la paleta de atrás voy a bajar la primera paleta para tu bajar la primera paleta no necesitas entrar en medio de las paletas o mire vamos para allá suave alzas la palanca la alzas sacas el reach con esto alzas suave suave con esta misma palanca lo alzas suavecito que no pegue arriba en el rack que no pegue arriba en el rack las seguras en todos lados jala suave también con el que uno jala las palancas jala y sal para subirla también es el mismo proceso te alineas subes sube la palanquita y y la metes vamos a hacerlo te acercas más o menos al rack subes para arriba la paleta que llegue por aquí y luego das vuelta vamos a darle subes suave va entrando suave vas viendo la paleta que entra arriba y abajo suave hola empujas con la paleta adentro bajas suavecito y la sacas ok ahora la voy a voy a sacar esa paleta que está hasta atrás la paleta que estoy usando como tripié me está grabando me voy a poner los audífonos por si la voz no llega hasta allá vamos a ponernos y vamos a seguir grabando bueno pues ya estamos listos otra vez ahora vamos a agarrar la paleta de hasta atrás cuando agarran la paleta de hasta atrás asegúrense que que haya espacio abajo si la paleta está muy pegada al rack no va a entrar la no va a entrar las las patitas de tu forks que son estas estas tienen que entrar aquí para tu poder agarrar el palet de hasta atrás ok para que tu agarras la paleta de hasta atrás tiene que entrar ahí eso vamos a darle y vamos a ver cómo sale el vídeo te alineas te alineas al frente del rack que va a sacar luego alzas te alineas estoy haciendo lo posible por grabar todo con la paleta de hasta atrás suave suave vas entrando suave vas entrando con esta palanca suavecita si la vas muy recio los forks ya va a entrar muy recio suave asegúrate que entre hasta atrás entonces vas a usar el botoncito y medio para sacar el bridge sacas alzas jalas con el mismo botoncito este jalas para atrás sales despacito con la palanca jalas despacito y ya sacaste la paleta y ya sacaste la paleta ok yo como ya tengo la experiencia me hago el agua tuve ah i me hagas hijas el el botoncito ya me estás viendo pero me voy a llevar la cámara como que estás acompañado en la cámara para allá para atrás y eso fue todo Bueno mi gente, pues eso fue todo por hoy Espero te haya gustado el video Si te gustó el video, suscríbete, coméntame Que más forks quieres que yo te enseñe Específicamente como manejarlo Cuídense, Dios me los bendiga Y nos vemos hasta el próximo video Goodbye